Corazón, alma y ganas. Todos van a necesitar de esa mezcla perfecta para llegar hasta la semifibre. Empieza el último ciclo en este desafío. ¿Y quién dio miedo? Llega el último desafío de sentencia y hambre. ¿Quién ruga eso? Vamos a eso. Rapelo, te quedo con eso que es lo que no sabes que ya me recuperé, papi. Hola a todos, les haré un breve resumen del capítulo anterior y seguiremos con el avance del capítulo 74 del desafío de Bob 2023. Beta en chaleca la única opción, la flaca. Y la encargada de eso fue Mike con todo el dolor del alma, se lo puso. Guaira y Mike sacan aparte a Jan para convencerlo de que vote por Zara en el próximo ciclo. Y de seguro van a hacer lo mismo con el resto de los Beta y contra Zara. Para más tristeza de Zara, Escudero presiente que se va y se lo dice a Zara. Y ella se pone muy triste sin su apoyo. El desafío a muerte hombre lo ganó Kabun y se va a Escudero como lo presentía. El desafío a muerte lo ganó a Lea y se fue la flaca. Y todos tuvieron una emotiva despedida hasta llorar. Para Zara fue muy duro perder a su único apoyo y amigo y lloró mucho en su despedida. Guaira después de la muerte le siguen metiendo mente a Jan para que vote por enchalecar a Zara a toda costa. Y ellas tienen miedo de que Zara se ponga inteligente y haga lo mismo que ellas están haciendo, pero en contra de ellas. Ahora sí continuamos con el avance para el capítulo 74 del desafío de Vox 2023. La pelo se quedó con eso que dice, lo que no sabes es que ya me recuperé, papi. Que a mí me gustaría adelantar la final con Sensei. Déjese sorprender. Pero aún no hay tiempo para la revancha. Yo prefiero estar en una semifinal con Zara porque yo sé que no va a rendir. Ya queda el último ciclo para llegar a la semifinal y ese ciclo comienza en el capítulo 74. Kaun dice no tener miedo. Al parecer es antes de competir y Rapelo se ve muy furioso porque tal vez Alpha jugó sucio. Y él va a hacer lo mismo como en modo de venganza. Y parece que Byron se une al conflicto contra Beta. Por otro lado, Jan está que se mide con Sensei. Pues se siente muy capaz de poderle ganar y quiere saber en el campo de batalla si lo que siente lo puede hacer realidad. En plena competencia se ven a Kaun en contra de Rapelo dándole muy duro. Al punto que ya parece personal. Y por su parte, Rapelo trata como a un muñeco de trapo a Byron. Guajira sigue lavándole el cerebro a Jan para que ayude a sentenciar a Zara. Eso ya parece odio de Guajira contra Zara, pero mejor dicho que no la aguanta, que no la soporta la Zara. Eso es pura y física envidia. Pues no está, no justifico lo que hace Zara, pero ya es que ya lo cogió contra ella personal. Más cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.